En Argentina hay aproximadamente 3.000 hectáreas en producción, de las cuales el 40-45% están en la provincia de Mendoza y el resto en las provincias patagónicas. Acá en el Alto Valle hay unas 850 hectáreas y los propietarios, digamos, son empresas grandes, productores medianos y productores también pequeños. La producción de cerezas es una buena alternativa de producción en la zona a lo que es la producción de manzanas y peras, que es la clásica y la histórica que se ha producido acá. Lo que se busca en la producción de cerezas a través de la introducción de nuevas variedades es tratar de producir lo antes posible, que es lo que llamamos nosotros fruta primicia, que es la que obtiene los mayores precios en el mercado y si no, la fruta más tardía. Es importante, no solo el momento en que se coseche la fruta, sino también la calidad, lo que medimos es el tamaño de la fruta y sus características, que se llaman características organolépticas, que es lo que es sabor, color, forma y todo lo que hace atractivo a este fruto. La fruta de cerezas es un fruto altamente perecedero, no tiene, digamos, una larga conservación, no se puede conservar más de 45 días, dos meses, lo cual hace que sea un fruto marcadamente estacional, que lo podemos comer solamente en esta época de verano. De la producción de cerezas de acá del Alto Valle, aproximadamente el 60% tiene como destino la exportación y el resto al mercado interno. Para iniciar la cosecha de las cerezas, hay que esperar a que ésta llegue a un punto de madurez mínimo en planta, ya que una vez que nosotros la cosechamos, la fruta no sigue madurando, pero lo que sí ocurre es que se deteriora. Entonces, es importante, una vez que la fruta está lista para cosecharse, llevarla rápidamente al laboratorio, enfriarla y ahí se procede a evaluar todo lo que es calidad. Se mide el tamaño de la fruta, que es el parámetro importante para ver si puede ir como destino exportación o no, ya que la fruta pequeña no se puede exportar. Y después se mide lo que es el nivel de acidez, el color, la firmeza de los frutos, que son todos factores importantes y que van a determinar qué capacidad de conservación tiene esa cereza.